Oh, me alegra poder traerte a tu cita médica, mi amor. Es tu consulta anual de cinco años, tu chequeo. Sí, abuelita. ¿Escuchaste lo que dijo la enfermera cuando me pesó y me midió? Dijo que estoy más grande y más fuerte. Dice eso todos los años. Hola, Rosita. Hola, Dr. Julius. Me alegra verte otra vez. Te extrañé. Yo también. Guau, ya tiene cinco años. Sí. Hola, señora. Soy el Dr. Julius. Hola, Dr. Julius. Soy la abuela de Rosita. Su mami y su papi me han hablado mucho de usted. Así es, doctor. Le conté a mi abuela todo lo que pasa en mis chequeos y de las pegatinas que me dan al final y estoy lista. Bien, es bueno escucharlo. Sí, estoy lista para que use su estetoscopio y escuche mis latidos. Qué buena memoria, Rosita. El corazón es una parte importante del cuerpo. ¿Sabes? Escuchar tus latidos con mi estetoscopio es solo una de las formas de saber cómo estás de salud. También es mi trabajo escuchar lo que tú y tu abuela me digan. Así que, ¿quiere hablar conmigo antes de escuchar mi corazón? Exacto. Y dime, ¿qué cosas puedes hacer ahora que no podías hacer la última vez que nos vimos? Te escucho. Oh, bueno, déjame pensar. Oh, ¿puedo saltar en un pie? Y, 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 y estoy en un equipo de Monster Ball. Es muy divertido. Y, 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 y aprendí muchos bailes nuevos. Oh, a Rosita le encanta bailar en las fiestas familiares. Así es. Mi papi toca la guitarra y todos bailamos juntos. Mis primos, mis primas, mis tíos, mis tías. Ah, todos tus primos, tíos y tías, ¿eh? Bailar es un buen ejercicio. Así es. Y la última vez que bailé mucho, me dormí de camino a casa así. Ay, mi amor, estabas cansada. Sí. Ah, por favor, Dr. Julius, los papás de Rosita y yo tenemos la misma pregunta. Rosita ya no toma siestas y a veces está muy cansada cuando regresa de la escuela. ¿Está durmiendo lo suficiente? Bueno, un monstruo de cinco años necesita de diez a trece horas de sueño cada noche. Ay, sí. Necesitas dormir más, Rosita. Sí, abuelita. Bueno, ¿cuál es tu forma favorita de relajarte antes de ir a dormir? Bueno, eso es fácil, doctor. Escucho las canciones de mi abuelita. Son lindas. Oh, y eso suena bien. ¿Me cantarías una? Claro, me gusta esta. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Esta noche allí estarás. ¿Cuál diamante brillarás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. ¡Ah, conozco esa canción! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Esta noche allí estarás. ¿Cuál diamante brillarás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Funciona. Necesito una siesta. Eso sonó realmente hermoso. Y ahora, otro sonido hermoso es el latido de un monstruo saludable. Oh. Muy bien. Comencemos tu chequeo, pero podemos seguir charlando. ¿Y luego me da mis pegatinas? Y luego te doy tus pegatinas. Y creo que tengo unas pegatinas de corazón solo para ti. ¿De verdad? Ok. ¿Me da de las que brillan? Por supuesto. Te voy a dar dos. Muy bien. Y una para mi abuela. Sí.